hola amigos hola amigas este es el vídeo demostrativo de la canción el perdedor de enrique iglesias con marco antonio solís aquí la canción la van a ver de una forma completamente diferente a lo que es el vídeo porque yo como ya les he dicho en otro vídeo yo hago la cuando aprende una canción trato de darle un toque un toque mío personal pero que se mantiene lo que es la estructura de la canción pero que le doy un arreglo mío un toque mío y que eso es lo importante que tienen que desarrollar ustedes como guitarristas la posibilidad de poder darle su esencia su personalidad su toque a la canción que la haga diferente pero que la haga mejor que la haga mejor y que la haga sonar mejor porque son ustedes los que están ejecutando esta canción en ese momento y que le dan el sentimiento personal de ustedes así que esa es la lección de estos vídeos esa es la principal reflexión de estos vídeos impulsándolo siempre que aunque también vayan viendo nuevas cosas y que por su cuenta también vayan investigando un poco más sobre sobre la guitarra sobre los acordes que puede hacer que otra cosa puede ser ritmo etcétera así que amigos y amigas espero que a ustedes les guste este vídeo qué más quieres de mí si el pasado está a prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira no vayas presumiendo no que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más no me queda nada más no me queda nada más ya no puedes seguir resistiendo esta extraña sensación que me hiela la piel como el día no fuera de estación tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía todo pierde sentido es mejor el vacío que el olvido yo prefiero dejarte partir que seré tu prisionero no vayas por ahí diciendo ser la buena de mis sentimientos no vayas presumiendo no que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más no me queda nada más no vayas presumiendo no vayas presumiendo no que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más 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 ¿qué más quieres de mí si el pasado está a prueba de tu amor? adiós amigos hasta la próxima adiós adiós